Recibamos con un fuerte aplauso directamente desde Puerto Rico Mi hermanito, Wiki González Tú te creías que eras dueño de todo Y me decías que el mundo andaba a tu monto Y de repente llegué sin echarme las de fiera Y te resultó al revés porque yo planté bandera Con mi humildad, con mi sencillez Con facilidad, quien me ensagué a que ¡Oh! ¡Farante que! Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Esta era la banda que tú esperabas Aquí nosotros te hemos hecho Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Si yo también tengo derecho De decirte lo que siento Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Oye, mira, por allá viene caminando Oye, derecho Que a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Oye, mira, por allá viene caminando Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Oye, si yo también te digo Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Oye, lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Oye, mira, por allá viene caminando Oye, mira, por allá viene caminando La moña, yo sigo cantando derecho Ya lo he hecho, pecho, también yo tengo derecho Oye, camina, 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 camina ahora No lo dejes para luego Ya lo he hecho, pecho, también yo tengo derecho Pero que ven, 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 ven Venga ahora, mira el rumbero Ya lo he hecho, pecho, también yo tengo derecho Por allá atrás del maestro Tony Sella Mira que viene contento Yo he hecho, pecho, también yo tengo derecho Cuidado, cuida, 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 cuida También yo tengo derecho Una homenaje de Vila Olivencia También yo tengo derecho Oye, chamaco, que era mi amigo También yo tengo derecho Sí, yo también tengo derecho Yo también yo tengo derecho Por eso sí te digo, yo estoy contento Yo tengo derecho Camina, camina, camina el rumbero También yo tengo derecho También yo tengo derecho Oye, no lo dejes para luego También yo tengo derecho Sí, yo también tengo derecho También yo tengo derecho Yo me siento bien contento También yo tengo derecho Oye, que ven, 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 rumbero ¡Ah! 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 Ven, dale salsa a la gente Yo tengo derecho Sí, yo también tengo derecho También yo tengo derecho Pero camina, camina así contento Yo también yo tengo derecho Ven, 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 rumbero ahora También yo tengo derecho Camina contento, oye, te digo También yo tengo derecho Baila, mira, sangrosito También yo tengo derecho Oye, Ibarito, mira, mueve tu cadera También yo tengo derecho Camina, como ven, camina el rumbero También yo tengo derecho Sí, yo también tengo ese derecho También yo tengo derecho Pero que ven, 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 contento También yo tengo derecho Oye, un homenaje sencillo También yo tengo derecho A todos, mira, mis amigos También yo tengo derecho Y aunque estén, mira, posando en el cielo Aquí yo tengo derecho Derecho, derecho Derecho, derecho Derecho Derecho, derecho Pero que ve contento Que yo tengo derecho Esta era la gente que yo esperaba Que yo tengo derecho Yo también vengo contento Que yo tengo derecho Boni, boni, que ni ando sabrosito Que yo tengo derecho Yo vengo a mirar contento Que yo tengo derecho Camine, camine, camine el rumbero También yo tengo derecho Si, no, no dejes para nuevo También yo tengo derecho Oye, mira, ven, ven el rumbero Yo también yo tengo derecho ¡Y que viva la salsa! Buenas noches Buenas noches, muchas gracias Que contento me siento